Bienvenidos a este nuevo video, mi gente, vamos a iniciar con un tema que es altamente controversial principalmente para los, ahora sí, diputados y senadores del PLD pero algunos del PRM han renunciado a este famoso y conocido barrilito y otros se oponen y a la fuerza han aceptado eliminar el famoso barrilito y también un cofrecito entre privilegios que tienen los diputados y senadores algunos con vergüenza, podemos mencionar al presidente del Senado, el señor Estrella este hombre el cual hizo formar su renuncia al barrilito un hombre que también ha renunciado el señor Estrella Guerrero este hombre el cual también, ahora sí, dejó bien claro que no iba a cobrar el barrilito que eso es una vergüenza para el pueblo dominicano recordarán ustedes que nosotros venimos de este partido que nos hizo mucho daño y cobrando barrilito, cofrecito, privilegios muchos vehículos de los cuales tienen los peloteros, artistas, etc. fueron adquiridos por diputados o senadores porque a ellos no le cobran un peso pero si usted o yo quiere traer un televisor o un celular nos cobran triple de lo que cuesta el teléfono celular o sea, eso le hacen al pueblo pero ellos que ganan miles de pesos o cientos de miles de pesos que sí pueden pagar esos privilegios y no un pueblo dominicano pobre que nosotros en su mayoría somos pobres, lamentablemente no me siento orgulloso de decir eso pero nosotros somos pobres el presidente Luis Abinader no le quedó de otra cuando le preguntaron sobre el famoso barrilito este hombre contestó de una manera prudente de una forma que no me sorprende porque este hombre ha dicho muchas cosas de las cuales sigamos a los hechos no hay ninguna comprobada pero Luis Abinader una vez más nos dice a nosotros el pueblo dominicano lo que nosotros queremos escuchar miren, denle un me gusta este video compártanlo y su comentario que es sumamente importante miren esto aquí dice el presidente Luis Abinader que favorece eliminar barrilito y cofrecito de senadores y diputados aquí lo podemos ver muy claro que este hombre ahora si el día 25 de noviembre en una entrevista que se le hizo dejó muy claro dice yo soy de la opinión que se debe eliminar el barrilito y también se debe llevar a unos ingresos razonables y transparentes a los miembros tanto de la cámara de diputados como al senado expuso el mandatario durante una entrevista pero se había dicho que la señora Farideh Raful había cobrado el famoso barrilito este mes sin embargo ella reiteró que no cobró un millón 59 mil pesos o sea donde supuestamente se filtró una información del senado que decía que Farideh Raful la senadora por el distrito nacional había cobrado un millón 59 mil pesos la cual esta mujer se ha opuesto obviamente al barrilito miles de veces pero aquí podemos ver una excusa que tenía Farideh Raful y los del PLD también en su mayoría se oponen son pocos los que están de acuerdo incluso en el mismo PRM hay muchos que se oponen a esta a este robo al pueblo dominicano el famoso barrilito y cofrecito aquí podemos ver Farideh Raful hay que modelizar el senado pero de qué manera la senadora por el distrito nacional Farideh Raful esto fue el 26 de octubre afirmó que hay que modelizar y reformar el senado de la república dominicana y realizar una reestructuración de los fondos en el órgano Raful dijo que se someterá un anteproyecto de ley para eliminar los fondos del barrilito lo cual al día de hoy ese proyecto de ley ese antepretodo de ley no se hace no hemos ahora sí escuchado ni tan siquiera eso después después de que se dijo esto jamás nadie ha hablado excepto ahora el presidente Luis Abulader que sí dijo que está a favor de eliminar el famoso barrilito y cofrecito pero este anteproyecto de ley que Faradira dijo que iba a promover en el senado no ha sido tomado en cuenta entonces eso significa que si están cobrando dinero porque si el barrilito sigue ahí entonces ¿a dónde se están yendo los ahora sí esos buenos millones mensuales que recibían estos diputados? ¿dónde? si Faride renunció a la mala a lo mejor eso fue mediático no sé yo quiero pensar que Faride no ha tomado ese dinero aquí vamos a ver cómo mayoría se pone se pone no de acuerdo indicó oigan esto hay que aumentar la calidad del gasto en el senado de la república oigan esto cuántos senadores tomaron todo esto el barrilito sin rendirle cuentas a este país por eso estamos presentando ahora una reforma y modernización del senado eso va a ser a partir de enero ah bueno eso está excelente a partir de enero ya se va a someter este anteproyecto de ley el cual pretenden eliminar pero hubiera sido perfecto que se hubiera hecho de una vez para que ese dinero no sea recibido por las demás personas que no han recibido que no han renunciado al famoso barrilito eso debieron hacerlo desde ya ¿por qué? porque Luis Abinader un hombre que dijo que recibió un país quebrado este hombre hubiera por lo menos aprovechado ese dinero si lo hubiera inyectado a la salud un ejemplo o a la policía nacional ese dinero puede ir a otro lugar donde si lo necesiten ustedes los diputados y senadores verdaderamente no son necesarios aparentemente tantas personas y que no sirvan para nada es increíble ¿cuántas cosas cuántas leyes han aprobado los diputados o senadores a favor del pueblo? excepto ahora ese matrimonio infantil un ejemplo eso estuvo excelente que bueno y eso pues la presión para liberar un poco de la presión que tiene el presidente Luis Abinader en cuestión de la ministra de la juventud y un par de gente más que le tiene el gobierno ahora sí en el suelo al presidente este hombre quiso liberar un poco de tensión con eso del matrimonio que está excelente eso cayó como anillo al dedo déjeme decirle que eso es algo que se debió de hacer hace mucho tiempo nunca en mi vida he tomado nada que no me pertenezca por el trabajo oigan esto declaró que nunca ha tomado nada que no fuera su sueldo como legisladora y entonces va el famoso barrilito un millón cincuenta en el mil pesos ¿a dónde se han ido? o sea nosotros cuestionamos pero también déjame decirle que esto no es porque Faride también podemos cuestionarle a los del PLD a los de la fuerza del pueblo a todos se le está cuestionando pero Faride ¿ustedes saben por qué nosotros estamos ahí con Faride y Faride porque Faride cuando era opositora cuando no era nadie una simple opositora esta mujer bueno y diputada también esta mujer se oponía y que hay que eliminar el barrilito y que esto y que lo otro entonces cuando llega a ser senadora no diputada senadora con mayor ahora sí rango esta mujer da un cambio que nosotros el pueblo dominicano no entendimos el cambio que dio Faride es algo el poder o será que a mí me da un poder y yo de una vez cambio y me vuelvo ladrón y quiero recibir lo que no me pertenece o sea no entiendo me pongo yo algo hoy y mañana digo no eso es que hay que redireccionarlo porque ese dinero se necesita para estrategia que esto que lo otro miren verdaderamente todo eso es un chiste simplemente se tiene que eliminar el barrilito desde ya ¿por qué? porque de aquí hasta enero los demás diputados y senadores que no renunciaron a ese gran filete van a seguir comiendo hasta enero si es que se aprueba si no seguirían y seguirían eso debió ser sometido desde ya así como sometieron el barril infantil que bueno que le hicieron pero así debieron también hacerle con el famoso barrilito cofrecito y todas esas y todos esos privilegios que tienen los diputados y senadores tanto del PLD de la Fuerza del Pueblo y del PRM también otra cosa que tiene que lograr el presidente Abinader es reducir al 50% el dinero que se le entrega a los partidos políticos pero son cosas que tal vez se hagan al final del gobierno porque no tiene chiste hacerlo ahora y al final cuando estén en campaña es por ello que es muy probable que no vean un preso a Danilo a Gonzalo o por lo menos sometido así citado o algo así que sea eso va a ser a mitad de gobierno o al final cuando verdaderamente ya se entre en campaña y si Luis Abinader va a una reelección créanme que va a haber circo por mucho muchísimas gracias mi gente por este punto del video suscríbase a este canal de me gusta comparte mi video una salida de este canal nos vemos en los siguientes videos ¡Gracias!